Hola como están todos, espero que estén muy pero muy bien y bueno hoy quiero presentarles unos detalles bastante interesantes y bueno en realidad esto lo quería subir el día de ayer pero en vista de que no presentaron absolutamente nada porque estaba previsto que nos muestren un nuevo gameplay de lo que sería la campaña, esta vez ya jugando entonces como no fue así simplemente nos presentaron ahí una cinemática, no se sabe por qué en el cual ya nos reconfirmaron lo que les había comentado en un vídeo anterior se decía pues que la campaña va a tener múltiples finales, esto ya es un hecho, si que vamos a tener múltiples finales no se sabe cuánto pero eso lo vamos a tener según las decisiones que vayamos tomando a medida que vamos avanzando en la campaña y después por supuesto nos dicen que vamos a tener el regreso de grandes conocidos como es Mason, Hudson, Frank Woods y entre otros personajes que están mirando ahora mismo en esta cinemática entonces bueno vamos a ver qué es lo que pasa en estos días a lo mejor espero que nos den alguna noticia porque como les digo estaba previsto un nuevo gameplay pero no fue así sin embargo quiero contarles algo que sí que me parece bastante curioso que hayan tenido ahora sí guardado en el juego me parece que esto vino tras la última actualización pero precisamente se trata de las misiones de información viejas heridas como lo pueden ver por aquí, si completamos todos los objetivos vamos a darnos cuenta que hay información que les sugiero que presten mucha atención porque tiene que ver con el próximo título de Call of Duty y ese cruce de universos que podría estar llegando a Warzone primero que nada recordarles que yo ya subí la guía acerca de las ubicaciones exactas de todas maneras les voy a repetir pero también decirles que ya pude solucionar lo que era ese error en donde no me aparecía lo que son los objetivos, no podía interactuar, estaba como buggeada estas misiones y lo que les expliqué en el directo, por ejemplo si ustedes quieren solucionarlo, a mí me sirvió vayan y presionen por ejemplo triángulo X, triángulo X en este caso si a ustedes todavía no se les desbloquea sigan presionando de esta manera van y le dan triángulo X las veces que sea, al menos a mí yo estuve ahí como unos 30, 40 segundos de ahí presionando hasta que finalmente me metí al juego y sí, se solucionó todo, los objetivos ya me aparecía y bueno creo que esa sería la manera en como ustedes también podrían aprovechar digamos que esta solución que les estoy comentando y ya me cuentan aquí en los comentarios a ver si es que les resultó ahora pasemos a ver rápidamente cuál es la ubicación de estos objetivos si ustedes ya lo conocen y quieren saltarse todos estos pasos pues fácilmente vayan aquí en este minuto inicia todo este misterio que les quiero comentar ahora mismo en este caso para irnos con el primer objetivo estaría por aquí en esta mesa en esta moneda que pueden ver por acá este sería el primero, yo ya lo hice por eso es lo que no me sale vámonos ahora mismo por el segundo y esto estaría en la parte de abajo ahora les voy a indicar qué referencia deben tomar para que sea mucho más fácil como pueden darse cuenta estoy aquí y van a tomar como referencia el número 2 y estaría por aquí justo donde estoy entrando sería obtener información esperamos ahí el mensaje y listo este sería el segundo objetivo para el tercer objetivo vamos a tomar como referencia estas bañeras donde actualmente estoy yo vamos a subir por aquí y nos vamos a ir hacia la derecha entonces esto estaría por aquí este sería el tercer objetivo esperamos ahí a que nos diga información obtenida y listo para el siguiente objetivo lo que vamos a hacer es bajar justamente en este punto que estoy yendo yo ahora mismo y lo que hacemos es entrar por esta puerta y a la derecha aquí estaría el cuarto objetivo como pueden darse cuenta esperamos ahí el mensaje y estaríamos listo con este objetivo vámonos por el siguiente para este último paso vamos a tener que buscar la referencia de la letra A y vamos a ir recorriendo esta sección que están mirando por aquí en el cual si se fijan hay dos colchones uno y dos la información estaría aquí esperamos el mensaje y listo con esto estaríamos terminando los objetivos acerca de esta información ahora una vez que terminamos con estos objetivos vamos a darnos cuenta de lo siguiente y es que el detalle más interesante de todo esto es justamente lo que podemos encontrar en la descripción el objetivo número 3 dice sigue el rastro de ARM31 ustedes recuerdan que la semana anterior en el equipo perdido estábamos tratando de localizarlo que ya se supo donde justamente aquí en el Gulag pero aquí al parecer esta persona ha escapado no se sabe el paradero exactamente pero le están siguiendo el rastro más allá de esto fijarse en esta imagen terminando lo que el padre empezó si hablamos de la historia de Warzone por supuesto ya saben que al único personaje que le están siguiendo es a Víctor Sakaev entonces por ende pues el padre es Imran Sakaev entonces se supone que por lógica el hijo está terminando lo que el padre empezó pero aparte de esto digamos que lo confuso podría llamarse así es que aquí mencionan a dos personajes Adler y Perseus Adler ya saben que es uno de los personajes que vamos a jugarlo en el próximo título Perseus de igual manera será que estas dos personas vienen directamente a Warzone quien sabe luego aquí pone Perseus intentó reclutar IZ esta IZ no se sabe exactamente si es una organización o es el nombre de algún personaje y al final nos pone que se está yéndose se están trasladando del bloque 2 entonces aquí están varios detalles que todavía es una incógnita total no se sabe pero ahora mismo vamos a pasar justamente a ver este personaje que acaba de escapar y que le están siguiendo el rastro porque si ya terminamos los objetivos y vemos la última descripción dice había algo escondido en la zona denegada ok entonces si abrimos la imagen nos pone un mapa este mapa realmente lo que debemos hacer es irnos al juego y lo vamos a ver a continuación esto supuestamente es por donde este personaje ha escapado y ahora mismo le están siguiendo el rastro para lo cual ha dejado cierta pista y ahora mismo lo vamos a ver a continuación nos vamos al juego en la parte que justamente voy a marcar ahora mismo vamos a ir directamente a este punto la verdad es que está al límite de lo que da el mapa bajamos directamente y que es lo que pasa que si por ejemplo si se dan cuenta a punto aquí se encuentra una mochila pero si se fijan tenemos este símbolo para interactuar sin embargo pues yo intenté hacerlo tomé digamos aparentemente esta mochila pero no sale absolutamente nada ni siquiera te dan alguna recompensa o no te dan algún mensaje de información nada entonces la verdad es que esto está interesante ahora si se fijan realmente esta mochila a quien le pertenece si lo pensamos bien podría ser hasta del mismo Frank Woods y a lo mejor todo este tiempo él estuvo ahí prisionero estuvo capturado y ahora mismo está escapando pero esta pista que ahora mismo lo están viendo y ustedes pueden ir a ver directamente igual la ubicación les voy a dejar por aquí entonces no sé no sé si es que esto tiene que ver con la próxima semana de desafíos o es una pista de un próximo easter egg todavía esto es algo incierto no se sabe absolutamente nada pero sí que es bastante interesante del por qué justamente se encuentra aquí y al límite del mapa pero bueno con esto yo creo que es una muestra más de que el cruce de los universos tanto de Modern Warfare como de Black Ops va a ser una realidad en unos cuantos meses cuando ya finalmente tengamos la salida del próximo título y mirando obviamente qué es lo que puede pasar con el mapa de Verdans y todo lo que le involucra en cuanto a Warzone así que bueno espero sus comentarios a ver qué les parece cuáles son sus teorías qué es lo que opinan acerca de todo esto que les estoy comentando espero ver sus opiniones aquí en los comentarios si esto les ha gustado como siempre no te olvides de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí sígueme en redes sociales tanto Facebook Twitter Instagram los enlaces en la descripción y bueno por mi parte nos vemos en la próxima con más chao 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 chao